Buenas tardes, señor Presidente. Ayer, 8 de marzo, recibí una cantidad de mensajes y destaque uno para poderlo leer hoy para todas las mujeres. Ojalá no gastemos energía en batallas que no valen la pena. Ojalá seamos más cautas a la hora de enjuiciar los actos de los demás. Las realidades de todas no son las mismas. Las circunstancias de todas no son las nuestras. La moral es tan relativa como la vida misma. Solo empaticemos. Ojalá seamos nosotras y adquiremos la gracia de nuestras semejantes, sin importar el tamaño o la altura de sus tacos. Hay partes que yo al medio las salteo porque no son de mi vocabulario. Ojalá no seamos tan exigentes con nosotras ni con nuestro alrededor. Superhéroes solo en las películas. Ojalá no perdamos sensibilidad en el afán de demostrar carácter. Ojalá que querer verse bien no sea de superflua ni de estar desaliñada represente de jadez. Ojalá comprendamos que es mejor tener corazón que fuerza. Ojalá que mostrar las piernas no sea de atorranta y no mostrarlas de mojigata reprimida. Ojalá alcemos la voz ante cualquier acto de injusticia, incluidos aquellos que tienen a la mujer como artífices del hecho. Ojalá que entendamos que ser femenina no es mala palabra y que a veces llorar como una nena es aliviador. Ojalá creemos varones respetuosas y nenas que se respeten y se hagan respetar. Ojalá paremos como princesas ver sufridas calos y les saquemos lo bueno a cada una. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Todas. Ojalá que poner la mesa no sea una ofensa ni cambiar una llanta una admirable destreza. Ojalá que seamos las que nos defendamos y no las que nos insultemos gratuitamente y no solo el 8 de marzo, sino los 365 días del año. Ojalá nos cuidemos de este cínico mundo repleto de gente que hace mal y podamos al fin decir que sentimos sin consecuencias garrafales. Ojalá ser precavida no sea ser débil y que ser audaz no nos cueste más de la cuenta. Ojalá que esta sacudida de empoderamiento femenino aprendamos a apoyarnos entre nosotras y no solo salir con banderas el 8 de marzo, sino siempre. Tenemos que tratar de trabajar por igualdad, equidad, no al maltrato y detener y defender la violencia de género. Estas palabras me gustaron y por eso las quise transmitir. Ahora vamos a un tema social. En la esquina de Valle, primero, en la esquina de Valle de Baltasar Brun y Oribe, no, de Valle y Oribe, he repetido hasta el cansancio lo mismo, hay urgentemente que poner la parada de motos. Uno llega de Valle a esta esquina y siempre hay una camioneta, un camión parado y no se ve nada de los autos que vienen del lado de la terminal. Supuestamente, el otro día ahora con la salida de los niños de la escuela, hubo un accidente feo de pura casualidad. Así que solicitaría que pusieran la parada de motos en la esquina de Manuel Oribe y Valle. Eso quisiera que lo pasara la comisión de tránsito de esta comisión. Y lo otro es, como tercer tema, en la calle Baltasar Brun, entre 19 de abril y Herrera, hace más de un mes que está saliendo agua, perdiendo agua en un caño de hoces. En estos momentos que tenemos una deficiencia de agua impresionante, es un desperdicio que eso no lo arreglen a la brevedad. Y también los vecinos solicitan el repintado de las cebras en esa esquina que totalmente están borradas y es de muchísimo tránsito. Así que también esto que pase para tránsito y las palabras del caño de las pérdidas de agua al regional de hoces de acá de la ciudad y al directorio de hoces en capital. Muchas gracias.